Bienvenidos a una nueva edición de Nightroom TV. Hoy nos encontramos en un sitio de belleza incomparable. Estamos en el corazón de San Basilio, en uno de sus patios más emblemáticos, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Planeo Córdoba Joven, a través de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, hoy hacen posible que fusionemos la magia de este entorno tan bonito con los sonidos también mágicos y atmosféricos de los chicos de Just Know. ¿Queréis que los conozcamos? Vamos a ello. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién hay detrás de Just Know? Bueno, pues detrás de Just Know está mi compañero Álex y yo que me llamo Pablo. y somos dos chicos de Asturias que vivimos en Madrid desde hace unos 5 o 6 años más o menos y bueno, nos dedicamos a la música desde hace más, muchísimo más desde Asturias 8 o 10 años, sí, venimos desde Asturias que somos de allí y allí teníamos un pequeño colectivo ya musical que estaba formado por más gente y fue luego cuando nos vinimos Pablo y yo a Madrid que decidimos juntarnos a hacer este proyecto juntos y a darle otra cara, hacíamos música bastante diferente antes buscábamos un poco de libertad creativa cada uno y decidimos juntarnos qué guay, ¿en qué punto esos caminos convergen en la electrónica? vale, buena pregunta, cuando estábamos haciendo música en Asturias que estaba más enfocada digamos al urbano pues yo por mi parte que era una de las personas que me dedicaba a hacer música porque Pablo en aquella época se dedicaba más al vídeo Pablo estaba especializado en vídeos, es la que se encarga de toda la parte visual entonces yo empecé a hacer mis pequeños pinitos ahí en Asturias de hacer música más instrumental dentro del colectivo intentar como sacar un pequeño trabajo solo de instrumentales en vez de contar con vocalistas, etc. y después Pablo justo se fue a Madrid cuando estábamos en ese proceso y cuando me fui yo otra vez, que luego empezamos a vivir juntos decidimos seguir explorando un poco esas vías de vamos a dejar de trabajar con gente en cuanto a la voz y vamos a intentar hacer nosotros una línea más experimental y vamos a intentar hablar un poco más con la música solo y eso nos acabó llevando a la electrónica que si escuchas nuestros primeros trabajos pues tenían un poco más de un poco más urbano quizá sí, todavía mantenía esas baterías un poco más de R&B, etc. y fuimos evolucionando hasta lo que somos ahora ese fue un poco el proceso que guay creo que tenéis una conexión brutal tocando y eso se percibe en el sonido se percibe también en vuestro trabajo audiovisual no solo como he visto aquí sino vuestros videoclips son increíbles ya sé quién anda detrás de eso que antes no lo sabíamos esa conexión tiene que venir de algún sitio os conociste, me habéis hablado que empecéis a tocar juntos pero os conocíais de antes somos amigos de toda la vida entonces al final la conexión que tenemos es de eso es vital aparte de la música coincidimos en un montón de gustos y en un montón de no gustos también al final pues quieras que en esa conexión salga la luz y luego se nota pues cada vez que trabajamos juntos y si hacemos algo juntos de lo que sea pues nos facilita mucho la hora de sacar el resultado claro, conocernos también sobre un poco cuando hay problemas o cuando hay discusiones pues llevarnos el uno al otro nos miramos y ya sabemos lo que es no hace falta ni hablar casi ¿con cuántos años os conociste? así por tener una idea igual con 15 por ahí a los que he hecho sí, más o menos en la adolescencia sí cuando empezamos ese grupo ese feeling que tenéis esa relación que tenéis bueno yo también soy creadora pero creo sola ¿cómo es crear entre dos? al principio lo teníamos un poco más departamentado por así decir lo que buscábamos como antes decíamos pues era un poco de libertad creativa cada uno sin tener que hacer cosas para otras personas y demás entonces él se encargaba más de la parte musical y yo me encargaba más de la parte de imagen videoclips y demás pero a día de hoy los límites yo creo que están muy desdibujados ya entonces al final yo me he ido metiendo también a la parte del vídeo ayudándole con ideas con la producción y él pues pues a través de la guitarra y demás pues se ha ido metiendo a la producción de la música también entonces ya no existe esa barrera que al principio pues si hubiera un poco teníamos cada uno miedo de meternos en el trabajo del otro por así decirlo y dejábamos más abanico y ahora ya es pues Pablo está conmigo ya viene al estudio y me dice esto si esto no esto no me gusta esto puedes hacerle esto y yo al vídeo igual estoy con él para las ideas entonces ahora ya pues podemos decir que hacemos los dos lo mismo aunque cada uno sepa realmente de una cosa y cuando hay un problema de vídeo pues es Pablo el que va a estar ahí y cuando hay algo de música pues oye pero creativamente ya es un flujo que va solo no hay tanto tanta separación y eso se percibe se percibe bueno creo que me habéis un poco de vuestro último trabajo Deluxe Cycles lo habéis publicado en el 2021 se grabó se compuso en el 2020 y bueno por lo que he leído por lo que he investigado habla mucho de vuestras experiencias en ese año 2020 si el disco como tal las primeras canciones del disco las empezamos a hacer a finales del 2019 digamos que la primera no sé si fue Winden quizá ya teníamos algunos esbozos lo que pasó durante el 2020 es que como tuvimos que estar encerrados en casa y la parte positiva es que como somos compañeros pudimos vivir toda esa cuarentena que en Madrid fue bastante dura juntos y demás pues sí que nos refugiamos un poco en hacer música y al paso del tiempo al paso de los meses cuando echamos la vista atrás y vimos todo el material que teníamos pues vimos que un poco la música hablaba unas canciones hablaban con las otras y como siempre quisimos hacer un disco y era una meta que teníamos también con el sello pues dijimos ostras tenemos aquí un producto que es un pack es decir todas las canciones van de la mano tenemos un disco realmente sin quererlo entonces la música fue saliendo sola un poco fue así un modo salvación mental de estar ocupados en algo y tener eso ahí y después vimos que el resultado se podía transformar en lo que ahora es el disco que estamos presentando y que bueno que esperamos presentar y llevar fue muy orgánico todo la verdad sí no fue nada artificial ni fue buscado ni tenemos que hacer esto con esta idea surgió y creo que así es más bonito sí creo mucho en ese proceso catártico que supone el pasar por una situación tensa a nivel histórico y poder llevarlo a través de la música os quería preguntar un poco qué riesgos supone el hecho de ser creador de música compositor en este caso y arriesgarte a no coger material de nadie más sino crear aquello en lo que crees y qué experiencia o qué beneficio os da esa experiencia a vosotros yo personalmente es que no conozco otra manera de hacerlo la verdad o sea desde los vídeos hasta la guitarra o como estamos en el estudio no sé cómo se hace sin que salga de mí ¿sabes? entonces no tengo respuesta ahora que no sea esa la verdad sí siempre fuimos muy proactivos en hacer lo nuestro y también lo que comentas de pues qué riesgos asumes al final sí que es bastante frustrante cuando después de varios días de intentar crear algo no te sale y te pasas pasas varios días pues eso encerrado en el estudio encasillado en algo no consigues sacarle rendimiento y eso a mí personalmente me pesa que luego cuando de repente encuentras ya sea una melodía ya sea una roda de acordes lo que sea un sonido algo que te inspire y que te permita seguir creando eso es una bendición que te bueno te quita el peso de encima entonces es un poco el riesgo jugar con bueno con la frustración y después las recompensas son precisamente eso el ver que tienes un producto que has creado tú que es tuyo y que lo puedes compartir como eso como algo que tú estás ofreciendo nuevo que no estaba antes y yo creo que eso es bastante bonito sin desmerecer luego la gente que utilice pues que remezcle o que utilice samples o que utilice cualquier otra cosa que al final es crear también de otra manera si tienes capacidades pues está genial también lo que pasa es que también es como que pones un poquito de ti en todo lo que haces y eso se nota al final porque ya dejas un pedazo es como tus retoños y aparte lo que tienes dentro pues te lo quitas encima sí, sirve también para soltar y te llevarás un poco me gusta mucho esa manera de entender la música como algo que directamente necesitáis hacer que sale de vosotros que no lo hacéis por agradar que no lo hacéis por agradar a nadie ni por generar un no sé no es un acto estético sino es un acto emocional vuestras canciones se basan en experiencias propias emocionales intensas fluís con eso yo diría que todas es un reto sin tener letras quiero decir es que también claro depende un poco del humor en el que estés cada día pues se puede ver en las canciones hay canciones que son bastante dentro del disco que se nota un poco la rabia que podríamos tener y hay otras canciones que son un poco más melancólicas como de echarle menos entonces bueno yo creo que sí que se nota cuando estás en el estudio ya no que te vaya a salir una cosa mejor o peor por tu estado de ánimo sino que según estás creando te vas a sentir identificado con lo que estás haciendo y te va a gustar según tu estado de ánimo es decir si le haces una melodía un día te puede no gustar por cómo estás tú porque igual estás triste y esa melodía no te llama y otro día estás enfadado esa melodía pues te encaja entonces por esa casuística pues esa canción ese día surgió entonces es una manera de soltar estrés es una manera de de desestresar y y de desahogarte al final la música yo la entiendo un poco así ah sí eso que cuando estás haciendo música para otras personas no puedes aprovechar ese mood que tienes en el día ¿sabes? si tú estás triste o estás enfadado o tienes rabia y tienes que hacer música que no sale de ti que tiene que llegar a una meta que alguien te pide es complicado tienes que cambiar para empezar tu mood y luego saber qué te están pidiendo y poder llegar hasta eso ¿sabes? termina siendo algo antinatural exacto en el momento en el que tú tienes tu rabia y en ese día de rabia haces la música con rabia o con alegría o con felicidad o lo que quieras pues yo creo que también se nota en el resultado vuestro sonido es el que sea tan fluido tan natural y es muy emocional vuestra música muy atmosférica nos lleva a todo por ahí os quería hacer una pregunta a modo un poco de consejo ¿no? sabéis que Nightroom TV apuesta por los talentos jóvenes y quiere mostrarlos al mundo ¿vosotros qué consejo le daríais a chavales que están un poco empezando que están investigando que quieren que sueñan con llegar a poder ofrecer su música pues que no tenga más pretensión que hacer lo que quieran hacer y ya está y que lo disfruten mientras lo hagan que muchas veces se pierde ese disfrute por el camino también nosotros nos pasa sí, eso es lo primordial cuando estés haciendo música o como estábamos aquí que estábamos tocando que te lo estés pasando bien que consigas disfrutarlo que no estés pensando en que lo estás haciendo porque tienes que llegar a tal punto o que le tiene que gustar a fulanito o a tal sino que durante el proceso ya sea hacer música estés pasándotelo bien porque eso es algo de lo que pecamos nosotros muchas veces por lo que te comentaba estás haciendo música te frustras en verdad estás haciendo música es algo bonito tienes que estar pasándotelo bien en vez de estar pensando en que no te está saliendo algo entonces el consejo sería intentar siempre disfrutar de lo que hacéis y que no tengan prisa no hay que tener prisa por ejemplo nosotros nos lo tomamos con calma si esto sube pues que suba y hay que ir haciendo las cosas poco a poco porque si no te quemas tienes que ir con calma y disfrutar seguiremos dentro de 10-15 años sacando música y disfrutándola y ya está vamos a seguir haciendo música y sacando música yo creo siempre no va a ser un proceso que pare y eso es lo bonito si tienes una meta fija y tienes que llegar hasta aquí y no ves que no llegas tú frustras y paras algo has hecho mal desde nuestro punto vale pues aunque es algo fluido y aunque no haya metas si nos gustaría saber si tenéis algo en mente en que estés trabajando ahora pues justo es que ahora nos hemos metido en un proyecto bastante estresante que fue hacer una película para el disco wow hemos grabado una hora y bueno todo el disco entonces el live que llevamos es una proyección aprovechando todo esto del COVID y que hay que mantener las medidas de seguridad la gente tiene que estar sentada en los sitios hemos pensado en hacer un proyecto que no que no sea quizá tan a la electrónica del uso del live show y ya que la gente está sentada pues proyectamos una película que está completamente conectada con las canciones entonces cada canción tiene su episodio visual y cuando acabas de ver todo el resultado pues has visto una narrativa has visto una película que pasada claro y entonces estamos ahora mismo justo acabamos hemos presentado bueno lo presentamos hace un par de meses el no hace un mes hace un mes el bueno tanto el live show nuevo con la producción con la película entonces ahora estamos un poco con la resaca de todo eso y lo que si queremos ahora por ejemplo pues es aprovechar este año y lo que queda para hacer más vídeos más videoclips a los temas aprovechar también quizás bueno aprovechando esta iniciativa poder también hacer más vídeos en otros en otros parajes que estén chulos y y conseguir eso poder llevar el set a donde nos dejen muy bien hablando de donde nos dejen y quien apoye la música no quien apoye la cultura no sé si sabéis que en Berlín los clubs están considerados instituciones culturales sí ¿qué os pareces a vosotros? sé que surge la comparación ¿no? pero ¿qué apoyo recibís? ¿es difícil? es una función al final todo es demanda es decir en Alemania tiene un turismo muy fuerte del clubing y mucha gente que solo va a Berlín por ejemplo pues porque quiere salir de fiesta o porque quiere escuchar cierta música de cierto estilo entonces eso genera una demanda que tienes que al final es turismo entonces yo entiendo que en Alemania eso se proteja se ponga como una institución cultural y se den las ayudas que se den aquí el problema es que no existe esa demanda en este país no existe esa demanda podríamos entrar porque no existe si por falta de plataformas como Neyroom que pues de alguna manera apoyen e intenten fomentar la electrónica pero si la gente no lo pide es difícil que se te reconozca ya a nivel pues eso de ayuntamientos o de países o del propio país que pongan dinero o que reconozcan estas estas músicas por así decirlo entonces es más un trabajo de quizás enseñarle a la gente otras opciones de música y otras opciones de sets y de eventos para que les pique el gusanillo y de alguna manera lo pidan y es la única manera de que lleguen ayudas entonces como Alemania ya cuenta con ese apoyo es entendible que allí las cosas vayan mejor y ya no solo en Alemania sino en Francia y en otros países de la zona pues se tiene más diversidad de música aquí en España pues tenemos nuestro mainstream y hay que luchar y disfrutarlo a la vez es un poco hay que encontrar nuestro hueco dentro de la idea sería que hubiera sitio para todas las escenas posibles y que cada uno tuviera su espacio y sepas que bueno pues voy a ir en julio a este festival de electrónica que me encanta y voy a ver estos grupazos y tenemos un hueco y tal pero eso como decía al final tienes que buscarlo un poco fuera porque aquí no sé no sé por qué no sé explicarlo por qué pero como que no se apuesta tanto por hacer algo que esté cuidado y que tenga un sentido y que sea compacto y que al final como hay tan poco digamos tan poco apoyo pues los eventos que hay necesitan ser rentables entonces yo me pongo la piel de un promotor y al final pues yo entiendo que hace la fiesta por ganar dinero entonces cuando tiene que ver qué va a meter en el festival en su cartel etcétera pues muchas veces tiene que sacrificar un poco pues de lo que va el festival o cuál es el core del festival por vender entradas entonces es complicado es complicado está complicado la música bueno pero hay que seguir luchando y además tenemos esa gran ventana al mundo que es internet y que nos hace poder vernos de cualquier parte bueno chicos a modo de despedida y más allá de las inclemencias de la primavera esta cordobesa que es bastante calurosa como seguimos sentando ¿qué os ha parecido tocar en un ambiente así? mezclar todo lo que hacéis vosotros que es muy contemporáneo con un sitio tan... una maravilla la verdad el sitio es espectacular y creo que el contraste que podemos dar nosotros aquí con un sitio tan guapo pues se nota espero que la gente que lo vea pues de alguna manera le choque y le pite la curiosidad por eso por indagar un poco más estamos muy agradecidos la verdad por tocarlo y nosotros por haberos escuchado por haberos disfrutado y por haberos conocido muchas gracias Pablo y muchas gracias Ale muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos